Yo, cogí un vuelo privado hacia mi interior Y en el viaje descubro que sin ti no hay nada Estaba ciego pero pusiste en mí tu mirada Ahora yo sé Y ese amor por mí, lo veo, lo veo Tan cerca de mí, lo veo, lo veo Cuando todas las cosas me salen Y cuando las cosas bien no me salen Ese amor por mí, lo veo, lo veo Me acompaña cuando estoy correcta y cuando me equivoco De las consecuencias que yo mismo me provoco Deja que aprenda pero no me deja solo Me tienen bajita y ya ni me descontrolo Caminando a mi lado en medio de la oscuridad Con tu paso y capaz de no ver mi capacidad Es seguro que seguro me brinda seguridad Lo mejor que esté gratis con sello de eternidad En medio de la oscuridad con tu paso Y capaz de no ver mi capacidad Que seguro que seguro me brinda seguridad Lo mejor que esté gratis con sello de eternidad